qué tal gente cómo están cómo andan espero se encuentren todos muy bien y bueno estoy aquí de vuelta porque el viernes pasado no hice este vídeo este vídeo de los viernes donde hablo de las notas más importantes y relevantes de los últimos días por algunas cuestiones no puede estar el viernes pasado pero bueno estoy aquí de vuelta como ya es costumbre y bueno espero ya no volver a fallar en esta rachita no que se tuvo con estos vídeos de los viernes pero bueno también como ya es costumbre que les parece si iniciamos con la agenda deportiva de mexicanos por el mundo ya saben esto es en orden alfabético iniciamos con andorra con diego nájera del engordani este domingo 19 de diciembre se enfrentan al sant julia viajamos andorra con huerta josemaría y víctor pérez del carro y se enfrentan al santa coloma el domingo 19 de diciembre de igual forma de ahí vamos a con albania de brian rodríguez del café leis se enfrentan al tirana el martes 14 de diciembre ese partido en algunos días de ahí viajamos con bélgica de omar gobea del schultz que se enfrenta al club brujas el domingo 12 de diciembre y ahí mismo en bélgica con gerardo arteaga del henk se enfrentan al gente este equipo prácticamente se escriben de la misma bandera no se enfrentan el domingo 12 de diciembre y de ahí nos nos movemos hasta españa con néstor araujo del celta de vigo el celta de vigo se enfrenta al mallorca el día de hoy viernes 10 de diciembre así que lo más seguro es que cuando se suba este vídeo pues ese partido ya se habrá dado no pero por ahí los voy a estar informando en twitter para ver cómo estuvo el marcador la participación de araujo y todo eso no ahí mismo en españa con macías del getafe recordar que en uno de sus últimos partidos macías sale lesionado por lo tanto no creo que tenga minutos quién sabe cuánto vaya a estar fuera de las canchas no el getafe se enfrenta al a la vez el sábado 11 de diciembre ahí mismo en españa con héctor herrera del atlético de madrid un partido importante para el atlético de madrid se viene uno de sus clásicos ante el real madrid el domingo 12 de diciembre de ahí nos movemos a francia con pisuto de lil el lil se enfrenta a lyon recordar que pisuto ya está de vuelta no me parece que muy probablemente pronto lo estaremos viendo ya de vuelta con el lil no el este partido es el domingo 12 de diciembre de ahí pasamos a gibraltar con alan araiza de lincoln city que se enfrentan al magpies el domingo 19 de diciembre de ahí nos movemos a holanda con eric gutiérrez del psv que está teniendo bastantes minutos no recordar que ya lleva como 6 7 titularidades consecutivas el guti el psv se enfrenta al nec el domingo 12 de diciembre ahí mismo en holanda con edson álvarez del ajax el ajax enfrenta al az este equipo donde jugó héctor moreno en algún momento no este partido es el domingo 12 de diciembre de ahí nos movemos a inglaterra con los wolves de raúl jiménez que se enfrentan al manchester city un partido complicado no me parece que tienen todas las de perder pero ojalá raúl jiménez pueda marcar no este partido va a ser el sábado 11 de diciembre de ahí nos movemos no ahí mismo con inglaterra caso de marcelo flores del arsenal sub 18 marcelo flores que es uno de los hombres más mencionados en los últimos días el arsenal se enfrenta al fulan sub 18 el sábado 18 de diciembre en inglaterra otro futbolista del cual se habló a mitad de semana el caso de santi muñoz que en el newcastle sub 23 se enfrentan a los wolfs sub 23 el lunes 20 de diciembre esperemos que para el próximo año así como lo dijo el técnico ya podamos ver a santi muñoz en las canchas no y haciendo su debut con el newcastle de ahí si viajamos hasta italia con johan vázquez del yenua que se enfrenta a la santoria el día de hoy viernes 10 de diciembre a las 2 de la tarde así que también como con nuestro araujo cuando se sube este vídeo lo más probable es que ya se haya dado el juego pero trataré de estar informando minuto 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 del partido y al final este los números de johan vázquez no y como le fue a la yenua ahí mismo en italia con irving lozano del napoli que se enfrentan en poli el domingo 12 de diciembre bueno sabemos todo lo que le sucedió a irving el chucky lozano el día de ayer en la europa league así que lo más probable evidentemente es que no va a tener minutos y más adelante les voy a estar informando acerca de del tema y de la salud del chucky lozano no ahí mismo en italia con ten white del spot primavera se enfrenta a la roma sub 19 el viernes 10 de diciembre también es un partido del día de hoy en malta con carlos flores del esliema wonders ante el florina el domingo 19 de diciembre portugal con tecatito corona se enfrentan al praga el domingo 12 de diciembre ojalá podamos ver al tecatito no y le den más minutos porque en champions nos quedaron a deber y ahí mismo en portugal con álex méndez del vicela se enfrentan al aruca el lunes 13 de diciembre rodrigo íñigo este auxiliar técnico del tondela se enfrentan al huymaraes el sábado 11 de diciembre y por último juan calero del gil vicente se enfrentan al pacos de ferreira el día de hoy viernes 10 de diciembre y bueno si les parece y ahí pasamos con los mexicanos en champions league recordar que tenemos tres mexicanos ahí el caso de edson álvarez jesús corona y el caso de héctor herrera bueno el primero de ellos edson álvarez se enfrentó su equipo del ajax al sporting de lisboa en este último partido de grupos el ajax impuso 4 por 2 ante el sporting de lisboa este equipo de la liga portuguesa no y recordar que el ajax ha sido uno de los equipos más importantes en esta primera etapa de champions league no de seis partidos que disputó seis partidos que ganó se llevó los 18 puntos 20 goles a favor 5 en contra eso realmente nos habla de lo bien que está jugando el ajax no el conjunto de eric ten hang entonces pues yo creo que van a seguir avanzando de ronda con facilidad no bueno hay que esperar el sorteo y ver qué equipo les toca pero me parece que tienen todo para avanzar y llegar a rondas finales no es un equipo importante edson álvarez jugó 72 minutos en la victoria del del ajax ante el sporting tuvo 43 pases precisos un 87 por ciento de precisión un pase clave 1 de 1 intentos de regate 3 de 8 duelos en el solo ganados 2 de 2 duelos aéreos y 2 entradas no éxon álvarez es un dinamovible en el esquema así que lo seguiremos viendo en champions league no y bueno a otro que ya nos seguiremos viendo en champions league es al tecatito corona que se enfrentó su equipo el porto al atlético de madrid en este último partido de grupos se enfrentaron los cuadros de los mexicanos ninguno fue titular jesús corona jugó 9 minutos pero el atlético de madrid tector herrera se llevó el triunfo de 3 por 0 en un partido complicado no los que tuvieron la oportunidad de verlo parece que fue un marcador injusto puesto que el porto propuso más y todo esto y bueno al final el atlético de madrid se lleva el partido 3 por 0 en un marcador muy engañoso no puesto que no me parece que haya sido un partido para que se haya dado ese marcador de 3 por 0 esa ventaja tan grande pero bueno al final el atlético de madrid sigue en champions league avanzan y el porto es eliminado no recordar que hctor herrera no jugó y el tecatito jugó únicamente nueve minutos no ojalá que también para la próxima temporada muy pronto veamos al tecatito en otro equipo no teniendo minutos esto esto es importante para él y para la selección mexicana no se nos viene el mundial y personalmente lo considero un futbolista importante no para la selección mexicana y de ahí nos movemos a mexicanos en la europa league el día de ayer también se jugó la última jornada de europa league de grupos enfrentó el betis ante el celtic el conjunto de andrés guardado y de diego laines se vio abajo en el marcador perdieron con marcador de 3 por 2 pero aún así este partido y esta derrota ya no le influía nada al betis no al conjunto español puesto que habían hecho el trabajo en los anteriores partidos y pasara lo que pasara ya habían avanzado a la siguiente ronda de europa league no diego laines hubo 64 minutos en la derrota del betis 25 pases precisos un 83 por ciento de efectividad un pase clave uno de dos balones en largo un tiro a puerta uno de tres intentos de regate cinco de diez duelos en el sub duelos en el suelo ganado y cuatro faltas recibidas por ahí al final cuando sale diego laines por ahí hay algunas críticas no que sale y no le no le da la mano a su director técnico realmente yo considero que si salió molesto del encuentro pero bueno él después lo aclaró en twitter que simplemente salió y rápidamente se fue a bañar por el frío que hacía y después regresó a ver los últimos minutos del partido no pero parece que a mí sí me parece que fue una actitud negativa que si hubo molestia del mexicano laines por por haber salido al minuto 64 y bueno no otro otro que que yo veo muy probable que sea que termine cambiando de equipo para la próxima temporada en el fichaje en los próximos fichajes no en los en el próximo periodo de transferencia disculpen porque no está teniendo muchos minutos hubo este partido pero bueno ya era un partido intrascendente para el betis no así que opino que realmente por eso es que se le hay que se le dio minutos a diego laines no pero bueno de ahí pasamos con otro que está teniendo una todo lo contrario no a diego laines eric gutiérrez del psv que ya lleva si normal recuerdo seis titularidades consecutivas y hace un tiempo no no pintaba para mucho en el equipo no el psv se enfrentó a la real sociedad en la real sociedad de san sebastián este equipo español venció tres por cero al psv un partido bastante complicado no por ahí en el segundo gol de la real sociedad viene un error nace de un error de del guti que pierde el balón a las afueras del área y bueno ahí michael oyar zaval aprovecha bien el error del mexicano y anota la segunda anotación no para el conjunto español pero el psv avanza a la siguiente fase de europa league puesto que fue tercer lugar en su grupo no eso eso les ayudó para avanzar a la siguiente ronda y otro tema importante es que richard ledesma estuvo en el banquillo de ese partido tras un año de lesión por lesión de ligamentos cruzados y no mal recuerdo el diciembre pasado un año después regresa a un partido de europa league con el equipo con el primer equipo y en un partido importante no no tuvo minutos pero esto ya habla bien no ya está para estar considerado en la banca del primer equipo en un partido importante no de ahí pasamos con el gen de gerardo arte haga este equipo de bélgica que se enfrentó al rapid viena el gen se vio abajo en el marcador perdió 1-0 y el gen es eliminado puesto que quedó en el puesto que quedó en el último lugar de su grupo no así que ya ni siquiera conference league pudieron avanzar y bueno de ahí pasamos con el napoli que se enfrentó al leister city este equipo inglés y el napoli venció tres por dos al conjunto del leister city el napoli avanza y también otro equipo que avanza a la siguiente ronda de europa league pero no todos son buenas noticias no puesto que pocos minutos antes de que terminar el primer tiempo el chucky losano tiene un encontronazo muy fuerte con este jugador mi queriano no wilfrid en divi este mediocampista defensivo del leister city y bueno el chucky losano se lleva la peor parte no puesto que es un choque bastante aparatoso lo golpean en la cara y se vio bastante afectado no tuvo que salir en camilla y totalmente inmovilizado del cuello y todo esto no y bueno salieron varias versiones no al principio se hablaba que podía ser una fractura de tabique nasal después se confirmó que se había roto un diente respecto a este choque que realmente fue bastante fuerte y bueno ya después se habló de que el chucky losano fue trasladado del hospital por ese duro choque y bueno hoy por la mañana salió un comunicado oficial en la cuenta del napoli en el que mencionan que de los estudios realizados por el trauma craneo facial no emocional arrojaron un resultado negativo bueno al final esto después de unas malas noticias y del choque tan aparatoso que tuvo losano podemos decir que que son buenas noticias no realmente se podía haber dado un golpe más fuerte y salir más afectado este el chucky losano no pero bueno después de estos estudios arrojaron que no es algo tan peligroso no es algo tan delicado pero bueno aún así me parece que va a estar un largo tiempo fuera de las canchas y bueno esto en es con esto me viene a la mente la lesión que tuvo en copa oro no con méxico en este partido ante trinidad y tobago donde también choca de una manera bueno es le dan un empujón y se va sobre el portero de trinidad y tobago y también tiene un choque bastante aparatoso no donde sale afectado del ojo y de la cara también del cuello me parece pero principalmente en el ojo no y ahí estuvo si no mal recuerdo un mes fuera de las canchas ahora toca esperar a que a que digan aproximadamente el tiempo que va a estar fuera en esta nueva lesión pero bueno no es realmente el chucky losano ha tenido grandes encontronazos y bueno han salido afectado de la de la cara no de la cara del cuello de la boca de esta parte alta del cuerpo y bueno una nueva lesión para el chucky esperemos se encuentre muy bien y cumpla su proceso de recuperación a la perfección para que pueda regresar de la mejor forma a las canchas y lo antes es posible no y yo creo que esto esto es mucho por la por el estilo de juego que maneja el chucky no sabemos que es un jugador muy aferrado que va a todos los balones como si fueran el último de su carrera y me parece que esto en ocasiones lo hace que vaya con con mucha fuerza desmedida y al final termine saliendo muy afectado no porque yo creo que algunas jugadas se podrían evitar pero bueno este es su estilo de juego no sabemos que va todas con con agresividad constantemente y bueno aquí podemos ver una una nueva lesión del chucky en un periodo corto no pero bueno como decía esperemos se encuentre bien le mandamos toda la fuerza al chucky y bueno yo creo que ese sería el último tema del día de hoy de los que tenía preparados para este viernes y bueno lo vamos dejando por aquí espero les haya gustado este vídeo espero haya sido de su agrado no sé qué opinen acerca de del ajax creen que el ajax llegue a instancias importantes en champions league desde mi punto de vista tiene todo para llegar inclusive a semifinales no es un equipo importante y vienen jugando de muy buena forma lo han demostrado ganando seis de seis partidos no qué opinan del tecatito debe de salir se va a quedar el puerto lo va a renovar qué va a pasar el caso de héctor herrera que tampoco tiene mucha participación en el atlético de madrid también veríamos viable una futura salida no pero veremos qué pasa qué opinan acerca del del gen que quedó eliminado ni siquiera va con fresnick porque da último de grupo y principalmente qué opinan acerca de la lesión del chucky losano no hay que esperar que avise el equipo cuánto va de cuánto va a ser la recuperación pero bueno esperemos que que pronto esté de regreso pero bueno no sé si opinan lo mismo que yo no que a veces su estilo que maneja este lo hace caer en lesiones de este tipo no que probablemente se hubieran podido evitar si no fuera con tanta agresividad pero bueno sabemos que a veces en el fútbol esto estos golpes suelen pasar y bueno al final es un deporte no es un deporte de contacto pero sabemos que los futbolistas están en constante contacto no así que las lesiones pues están a la orden del día déjenme saber qué qué opinan acerca de este vídeo de los temas que se trataron y pues nada eso sería todo de mi parte nos vemos en una nueva emisión el próximo viernes y en el podcast del domingo pues nada mi nombre es julio me despido y hasta luego